Trabajando aquí en la Yars Fundación con el cliente nos dimos cuenta de que habían cambiadas necesidades. De momento de ir a comer, la sensación que tenían tanto las familias como los usuarios era de disgusto. Había que hacer un cambio de concepto, modernizar un poco la dieta y normalizarla a la vez. Este fue el punto de origen. Hemos pasado de un plato único donde hacíamos un plato tradicional a coger esos platos tradicionales y desglosarlos. Entre 16 bases y 13 complementos lo que conseguimos es una variación o una rotación de casi 80 o 35 platos. Me parece que realmente abre un abanico de menús impresionante. Limizas el residuo que tienes en la cocina, limizas el tiempo de preparación, mejoras el estado nutricional de los pacientes, haciendo que haya menor necesidad de soporte nutricional artificial. El olor, el gusto, incluso la vista, los colores que vais combinando ya están muy bien conseguidos. Esta primera motivación es básica para que los pacientes estén viendo tríos y después se puedan comer de una manera no solo eficaz, sino segura. El hecho de tener primer plato, segundo plato y postre, esto es muy importante para que el paciente pueda entender de nuevo que está comiendo con una misma estructura a la cual ha estado acostumbrado. Es un avance, yo creo, muy interesante y sobre todo de poderlo sistematizar a nivel de colectividad. Intentar que las personas con disfagia y con problemas de devolución consigan encontrar sabores diferentes y tengan ganas de ir a comer como puede pasar con esos productos, esto es un paso adelante. La organoléptica que habéis conseguido del producto ayuda un montón a que este paciente se sienta más integrado. Con lo cual esa normalización creo que es algo muy satisfactorio, porque lo que lleva es a que el valor de la comida vuelva a lo que había sido anteriormente y que la gente pueda disfrutar de platos que a lo mejor hasta ahora los había tenido que descartar porque no entraban en la opción de poderlos triturar. Produce locally, cook locally, o to actually make the puree, they use the juices that they've been cooked in, so that's the maximum flavor, really does smell and taste of the food that it is. Yo creo que son todos beneficios. Tenemos que felicitarnos y felicitaros por eso. Disfrutar otra vez de la comida que es una de las cosas que a las personas más nos gusta. Gracias por ver el video.